Oye, padre, y entonces, bueno, ¿cómo era usted en la escuela? ¿Aplicado, travieso, burro? Fui más bien un niño aislado. Ah, mire. Que me metía dentro de mis pensamientos y un niño muy creativo. Mis hermanos son, perdón, como dicen aquí, un desmadre. ¿Que tuvo novia usted? De niño, de niña, me gustaba tal niña, me gustaba la maestra, ¿no? Después ya tuve una novia más formal cuando estaba en la vocacional. ¿Qué es esto? Porque yo podía tener una aventura con esta otra y seguir con la novia. Entonces yo me iba a las zonas de la Merced, en mis tiempos libres de la tarde-noche, para tratar de que los rateros dejaran de ser rateros. Para tratar de convencerlos. Oiga, padre, ¿y qué tan cierto es que usted tuvo que ser payasito, tuvo que ser mago para pagarse los estudios del seminario? El sacerdocio ha sido momentos difíciles, porque sí he tenido momentos difíciles. Pero por esto que te estoy diciendo, un día me secuestraron. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Y este programa se lo dedico a todas las señoras que me han pedido, cuando me las encuentro en el súper, en la calle, que por qué no tengo a este hombre tan bondadoso, tan lindo, que tanto lo hemos visto en la televisión, como lo escuchamos en la radio, lo vemos en las redes sociales. Y bueno, yo quiero hacer un preámbulo antes de platicar con él. Miren ustedes, es psicólogo, sociólogo, ha trabajado de payasito, ha trabajado bailando, ha hecho teatro, ha dirigido, tiene muchos libros, cuatro películas. La verdad es un estucho de monerías. Y cada vez que lo veo, mi alma se reconforta, porque aparte de todo, tengo el honor de que sea mi amigo. Con ustedes, señores y señores, el Padre José de Jesús Aguilar. ¡Bravo! Muchas gracias, Matilde. Muchas gracias. Oye, ¿pero por qué se llama Sin Filtros este programa? Fíjense que se llama Sin Filtros porque aquí podemos hablar de todo. Aquí usted lo que quiera decir, lo que quiera anunciar, lo que quiera platicar, si se quiere quejar, si me quiere corregir, se puede. O sea que no hay línea. No hay línea, no hay filtros, padre. Eso me gusta porque es como cuando tenemos una plática con alguna persona cercana a nosotros, ¿no? Que uno dice lo que quiere y si le incomoda algo, el otro también dice, aquí no me meto, aquí no pregunto. Es que muchas veces en la televisión le ha tocado a usted que estamos haciendo un programa y que alguien se equivoca y todos se tienen que quedar callados porque no, ¿cómo vamos a corregirnos aquí sin padre? Sí, claro. O bien hay algún comentario que a lo mejor todo el mundo dice, hay que irnos por acá, por acá, por acá. Como el caso de, fíjate, esta separación de esta pareja, no digo los nombres, que yo comento lo siguiente. Cuando a alguien le amputan una pierna o un seno, es muy doloroso porque te están quitando algo de ti, algo de su vida. Y cuando alguien tiene una amputación, tiene que pasar por algo que se llama un duelo. Y para eso dijiste la tanatología, porque es un duelo tan fuerte que te cuesta trabajo volverte a integrar a la vida. Y yo pienso, imagínense una pareja que ha estado tanto tiempo juntos, que son padres de familia, y de repente tienen que separarse. No es así como de que ya me voy y se acabó. No, hay una ruptura de muchas cosas, de recuerdos, de proyectos. Y curiosamente, muchos de tus colegas ven esto como espectáculo. Sí, como una oportunidad para meterse por ahí. Y yo digo, a mí me parece que espectáculo es una obra de teatro, un ballet, un desfile, un concierto. Pero una ruptura, un que una madre, un padre no se quiere hacer cargo de sus hijos, a mí no me parece un espectáculo. Y por eso yo subí un video donde dije, aprendamos a ponernos en los zapatos del otro. Y cuando veamos que alguien tiene una separación o tiene una pérdida, digamos, es algo tan doloroso que yo más bien hago oración por estas personas. Digo que la vida es una rueda de la fortuna. Y mire, que yo he estado en las batallas duras del espectáculo, pero siempre hay que reconsiderar y volver a empezar. Tú has estado en todo, Matilde. Y has tenido una serie de cambios también, porque todos los seres humanos podemos cambiar y transformarnos hacia bien, hacia mal, y reconocer aquí me tiré la pata, aquí me dejé engañar, aquí esto, lo otro. Y lo importante es que cada uno va como siguiendo su propio camino de transformación y de mejoría. Vamos a empezar, padre, para que nos cuente sus papás de Coahuila. Mis papás de Coahuila, mi papá de Saltillo, mi mamá de una zona de las más ricas de Coahuila, Arteaga. De hecho, su familia fue la que donó el seminario de Arteaga, esta zona tan peculiar de Coahuila. Pero con la desventaja de que mi mamá fue criada en un internado. Entonces, los papás estaban muy ocupados en algunas cosas y entonces en un internado donde ella aprende a hacerse caso, a hacerse paso en la vida. ¿Por qué? Porque va teniendo que ver cómo se roba incluso del convento la comida, porque dice que les daban muy poquita comida. Comidas se las medían y todo. Y de esta manera, ella dice, así lo cuenta, que cuando mi papá le pidió que se casara con ella, así lo cuenta, que ella dijo, luego, luego. Luego, luego. Y se casó a los 16 años. Uy, súper chiquita. Tuvieron tres hijas primero y después decidieron venirse a México. Mi papá vino a trabajar a Palacio Nacional y aquí nacimos ya cinco más. Yo fui el quinto, tres hermanas, mi hermano y yo. Mi mamá bailadora, mis hermanas bailadoras. ¿Tú qué crees? ¿Cómo tenía que salir? No, bueno, ya lo hemos visto. Lo estaba viendo ahora en un video que tiene usted en YouTube, por cierto. Aquí bailando, padrísimo, el Challenge. Bueno, el Challenge de Jerusalén. De Yurazalén. Y también un rock and roll, porque algunas personas me comentaron en las redes que les costaba mucho trabajo iniciar la jornada de limpieza en la casa o algo así. Y yo les iba a contestar poniendo este pedacito de Blancanieves de Silvando a trabajar. Ah, dije, no, les voy a poner el de Mary Poppins. Con un poco de azúcar. Dije, no, mejor yo agarro lo mío y me puse a bailar. Y por cierto, si escuchan por ahí algún silvidito en esta grabación, ¿qué creen? No es nadie que está silvando, son los periquitos que tengo arriba que cuando escuchan mi voz se ponen muy contentos y hacen un escándalo y se ponen a silbar. ¿De verdad? Sí, son los pericos. Son los pericos. Y es que, bueno, afortunadamente tuvimos el placer de entrevistar al padre aquí en su iglesia, que por cierto, qué bonita le quedó, padre. Pues con mucho esfuerzo y la colaboración de la gente y la ayuda de Dios sobre todo. Oiga, padre, y entonces, bueno, ¿cómo era usted en la escuela? ¿Aplicado, travieso, burro, mujeriego, noviero? ¿Cómo era, padre? No, fíjate que yo tengo un problema de déficit de atención. Es decir, me cuesta mucho trabajo concentrarme en algo. Cuando me concentro ya en algo y alguien me saca de esa concentración, me cuesta mucho trabajo volverme a concentrar y me enojo cuando pasa esto. Entonces, en la escuela, si yo estaba, por ejemplo, concentrado con el maestro, con la maestra y algún alumno estaba aquí molestándome, me enojaba mucho porque me costaba mucho trabajo volver a tomar el hilo. Por esta razón, fui más bien un niño aislado. Ah, mire. Que me metía dentro de mis pensamientos y un niño muy creativo. Mis ideas se soltaban a volar. Por ejemplo, el maestro decía, imagínense cuando llegaron los españoles y vieron Tenochtitlán, y oía aquella palabra y yo ya empezaba a imaginarme el lago, las aves, la serpiente, los volcanes. Dejé de conectarme con el maestro para estar en lo mío. Para seguir imaginando. Para seguir imaginando. En la noche, cuando apagaban la luz, yo empezaba a ver que a lo mejor la ropa que estaba colgada empezaba a tomar forma de un gato o de algo así. Y como me gustaba mucho leer, eso sí siempre me gustó, gané desde el segundo año el concurso de lectura. ¿Segundo año de primaria? Segundo año de primaria. ¡Guau, padre! En pronunciación y en rapidez. Entonces, devoraba los cuentos de Hans Christian Andersen y de todos los demás. Y eso hacía que yo escribiera mis propios cuentos, pero no los escribía. ¿Entonces? Tuvieron que pasar muchos años hasta que lanzara yo mi primer libro de cuentos, pero yo inventaba. Me ponía a ver una hormiguita y ¿a dónde va la hormiguita? Va a su casa y va a platicar con quién y qué está llevando y cuál es su problema. Había un programa que se llamaba también El Alma de las Cosas, que hacía en ese programa donde la silla, por ejemplo, decía cuánta gente se ha sentado en mí. Sabios, tontos, etc. Pero yo siempre les he servido de fortaleza, de descanso. Ese tipo de influencia hizo que en mis cuentos yo le dé alma a los animales o pueda crear incluso mundos totalmente distintos. Este fue el niño José de Jesús, un niño aislado, incluso de la familia. ¿También? De la familia. Mis hermanos son, perdón, ¿cómo dicen aquí? Un desmadre. Juntas a mis hermanas y mis hermanos, en las reuniones les dan las 5, las 6, las 7 de la mañana, risa y risa, cuente y cuente, quién sabe qué. Yo les aguanto un ratito. Y por ahí de las 11, 12, ahí se ven. Ahí se ven. Con permiso, yo necesito ser como un cierto monje. Ajá, mire, mire qué bonito lo dice. De tal manera que ahora que, pues, la gente dice que soy famoso y de repente llega mucha gente, ay, me cuesta trabajo. Mire, no se ve, padre, para nada. Me cuesta mucho trabajo. Oiga, ¿cómo le decían o cómo le dicen en su casa de cariño? Ahora los hermanos, ¿cómo le dicen? Bueno, en mi casa me decían de pantalón cortito. Y mi mamá me decía Pepín, Pepín, Pepín. El segundo nombre casi nunca lo utilizaron para decirme Jesús y menos chucho porque en el norte los perros son los chuchos. Ah, mire. Entonces, en mi casa Pepín, Pepín. Y ya te imaginarás los compañeros de... La burla. Pepín, Pepín. Bueno, así me dijeron hasta que ya dije, díganme, por favor, Pepe, por lo menos, ¿no? Ajá. Y desde entonces ha sido Pepe el nombre que me ha seguido, incluso cuando estuve estudiando en Italia, ya que a los Giuseppe, por lo de Pepe, les dicen Pepe, y actualmente, pues, el padre Pepe o el padre José de Jesús. Es que nosotros lo conocemos así completo, el padre José de Jesús. O sea... Y alguna gente, a raíz de Mónica Garza, de repente, el padre Gomitas. A mí no me gustan los apodos porque etiquetar a la gente con un apodo, en mis cursos de autoestima lo digo, no es bueno porque te están etiquetando por una parte de ti. Sí, sí es. El gordo, la flaca, el pelón, el quién sabe. Uno no es una parte, uno es todo un conjunto. Pero fíjate que, cuando iba a la academia, empezó la academia en el Ajusco, donde no llegaba ninguna señal de rayos, ni de tele, bueno, de nada. Sí, sí, me acuerdo. Para que estuvieran totalmente aislados los muchachos. Llegaba yo... Al programa. Como público. Al reality de la academia. Sí, porque nunca me invitaron a mí como público. Así fue como logré meterme a TV Azteca. Ajá. Como público, haciendo horas para entrar hoy. Toda la gente del público esperando cinco, cuatro, tres, dos horas para entrar. Sí. Allá arriba, donde no venden agua, ni refresco, ni nada. Y mucha gente no sabía. Entonces, ¿qué es lo que yo empecé a hacer? Me llevaba unas bolsas, como con 500 paletas, o gamitas, o esto, para repartirle a toda la gente. Oye, ya un dulcecito por lo menos ayudaba, ¿no? Ajá. Bueno, ya después fueron en el Ajusco estos conciertos. Y también les llevaba a los maestros y les llevaba a los jueces. ¡Qué buena idea! A estos maestros les consentió un poco más su bolsita de celofán con paletita de manita, gomitas, un chocolatito, un chicle, alguna cosita así. ¿Y usted hacía las bolsitas? Yo hacía las bolsitas. Bueno. Y a Mónica Garza le gustaban las gomitas de durazno, especialmente. Y en un corte del programa, dijo, ¡Padre, gomitas! ¿Y ahí fue? O sea, ella estaba pidiendo que le llamara gomitas. Sí, 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 sí. Y la gente empezó a decir, es el padre gomitas. ¡Ah! Y yo me acuerdo algo, y lo agradezco, que bueno, que no fue así. Y en las bolsitas les ponía unos huevitos de chocolate. Y yo dije, ¡qué bueno que Mónica no pidió estos cocos de chocolate! Porque si no, sería el padre huevitos y esto hubiera estado peor. Oiga, padre, padre. La gente quiere saber. Y bueno, ahí va la primer pregunta. ¿Qué tuvo novia usted? Pues yo creo que toda la gente normal tiene novia, novia. Primero en la mente, porque en la primaria dices, ¡ay, Flanita es mitobia! Ni la conoces, ni nada. Y de hecho, ahora digo, ¿por qué a los adultos les gusta tanto inventar que los niños pueden ser novios? Hay que decirles, pueden ser amigos, el noviazgo es otra cosa. Te digo esto porque a veces, cuando ya llega la gente a joven o adulto, piensa que el noviazgo es un juego. En la infancia, el noviazgo sí es un juego. Tiene razón. Pero ya en etapas mayores, el noviazgo no es solamente un juego. Para nada. No es nada más me gustas, es algo más complicado. Pero bueno, sí, como te digo, de niño o de niña, me gustaba tal niña, me gustaba la maestra, ¿no? De repente... ¿Cómo se llamaba la maestra que le gustaba? Se llamaba Margarita. Y después ya tuve una novia más formal cuando estaba en la vocacional. ¿Cuando tenía más o menos 17 años? Cuando tenía unos 17, 18, por ahí. ¿Cómo se llamaba la novia, padre? Se llamaba... No, omito el nombre. Omito el nombre, pero con esta muchacha estaba un José de Jesús con cabello largo hasta acá, un José de Jesús con barba, un José de Jesús vestido, no porque fuera hippie, me gustaba la onda de la paz y el amor, pero no porque fuera hippie o anduviera con marihuana, sino porque era la vestimenta, los pantalones atrevidos, te acordarás, rayados de distintos colores, acampanados, ¿no? Y con una forma crítica de la sociedad, como casi todos los jóvenes la tienen, ¿no? En contra del poder mal ejercido, en contra de los gobernantes que engañan al pueblo, en favor de las peñas, donde se cantaba la música latinoamericana, ¿no? El cóndor pasa, etcétera. Te ibas a tomar quizás a lo mejor un café, una malteada. Sí, sí, claro. No te ibas a emborrachar como ahora, una convivencia sana y las canciones de protesta, ¿no? Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón, en fin. Y esto hizo que yo dijera, si hay gente ratera y prostitutas, es porque lo quieren. Sí, inocentemente, no conoces todavía que mucha gente roba o por una mala educación, o porque tienen mucha necesidad. Por supuesto. Y muchas mujeres que se dedican a la prostitución, no porque les guste el sexo, sino por... Entonces, yo me iba a las zonas de La Merced, en mis tiempos libres de la tarde-noche, para tratar de que los rateros dejaran de ser rateros. Para tratar de convencerlos. Pero no para que se hicieran católicos, porque yo de la iglesia católica también tenía un margen. ¿Estaba alejado de la iglesia usted? Mis papás católicos, pero yo les preguntaba, ¿por qué nos ponemos ceniza? Tú póntela. ¿Por qué la Semana Santa se mueve? En el dolor de Dios. Entonces, cuando tú nos recibes respuestas de preguntas así, dices, no me gusta. No tengo por qué estar siendo parte de un club, de un grupo, al que no le entiendo. Entonces, me salí. ¿Y se iba usted a convencer a los rateros y a las prostitutas de que tomaran un mejor camino? Entonces, en la mañana, a la escuela vocacional, y la tarde-noche, un rato con la novia, y ya más noche, a La Merced, a buscar a quién convencía. Esto hacía que yo llegara a mi casa muy noche, y me dieran unas regañadas tremendas. ¿Cómo crees? Pensaban que estaba en no sé qué. Pero hubo algo bonito porque estas mujeres, algunas lograron salir de este grupo, y ellos también. Mire, padre. Y me dijeron, oye, queremos hacer un grupo de canto en la iglesia aquí de San Pablo. Sin usted estar metido en la iglesia. Enséñanos tú a tocar. Yo ya sabía tocar la guitarra. Entonces, les empecé a enseñar cantos religiosos sin estar metido en la iglesia. ¿Todavía tenía novia usted ahí? Todavía tenía novia ahí. Ajá. Y fíjate que, de repente, ya viene... Ellos hablan con el sacerdote de la iglesia, de la calle San Pablo, en La Merced. Sí, vénganse a tocar. Había un sacerdote joven y uno viejito. El joven le dice, vénganse a tocar en mi misa de la mañana. Se arreglan todos. Yo ni los conocía el domingo que llegan. Y empieza la misa muy bien. Ajá. La siguiente misa, el padre joven se enferma y le toca al viejito. Y empieza a cantar el grupo yo con la guitarra y sale el padre. Ese greñudo se me sale. Usted. Padre. Bueno, pues, yo le dije a él, no salimos todos. No, 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 no. Ustedes vienen acá aquí a cantarle a Dios. Yo me salgo, no hay ningún problema. Y ahí vino un primer choque de, te diría, de intereses. ¿Por qué? Porque en este grupo había una muchacha muy guapa. Muy guapa que me echaba los perros fuertemente. Y yo dije, a ver, de Tim Marín, de Do Pinguéco, Caramácara, ¿no? Porque de repente, esta muchacha es así, esta sí, esta está bonita, pero esta tiene estas cosas. O sea, hablaba usted de su novia y de la que le tiraba lo de Tim Can. Lo difícil que es esto. Porque yo podría tener una aventura con esta otra y seguir con la novia. O ser honesto y decir, no, yo no puedo estar jugando con esto. Y dije, no. ¿Cuántos años tenía padre? Ahí estamos todavía entre los 17, 18. Y en esa edad, ¿qué conciencia va a tener uno, no? Yo creo que si te dejas llevar por ese pepegrillo que está aquí como el pinocho que te está hablando, si le haces caso. Pero un día, en una fiesta que organizaron, ya se habían puesto de acuerdo, me dijeron. Y de repente, en esa fiesta en la tarde, porque eran de la tarde las fiestas, se levanta esta muchacha, ya se habían puesto de acuerdo, pusieron esas canciones, la de Procol Harum, una pálida sombra, o sea, eran tiempos en que bailabas unas cosas despegado, pero llegaba la canción de... Como decíamos, de cachetito. Así se bailaba en aquel tiempo, ya no se baila puro... Bueno, y en ese momento la sacó a bailar, bueno, más bien ya me pidió que la sacara, y empieza ya... Tu cabezas en mi nombre, así. Y ahí estaba, yo dije, no, pues, yo creo que aquí estoy teniendo una señal, y vino la señal, de hecho. Justo cuando ya se me iba acercando casi para un beso, se cayó un vaso de la mesa de cristal, se rompió así en frente de los dos, nos separamos, y hasta ahí llegó eso. Yo dije, este no es el camino. Y a los pocos días, la novia me invitó a unas pláticas a una iglesia, porque era cuaresma, y dije, pues bueno, voy contigo. Acompañarla por ser el novio. Y en esas pláticas, un sacerdote que predicaba, era filósofo, era psicólogo, era músico, de hecho, él llegó a ser el director del coro de la Ópera de Bellas Artes. Entonces, cuando escuchas a un sacerdote que te habla de Dios, desde el punto de vista del arte, de la psicología, de la psicología, ah, caray, eso es un Dios real, verdadero. Y entonces le dije a mi novia, ¿sabes qué? Me gustó, me gustaría ser como ese señor. Y fue y le pregunté, ¿podría entrar yo al seminario? Padre. Y me dijo, sí. Y ahí entonces vino ya todo un romper con la Escuela de Administración y Empresas que yo estaba siguiendo. Usted estaba estudiando eso, ¿verdad? Romper con la novia y decirle, mira, no quiero, aunque en el seminario todavía te pueden permitir tener novia, porque no estás decidido. Yo dije, no, yo quiero desde ahorita no tener ningún compromiso para que no haya nada que me jale. ¿Por qué? Porque a veces los sentimientos pueden ser grandes enemigos. Mire. Cuando tú te dejas llevar por los sentimientos y te nublan la razón, tomas malas decisiones. Entonces yo dije, no es posible que me deje llevar por un enamoramiento o por una pasión y deje, lo más importante, que es una vocación. ¿A qué estoy llamado? ¿Dónde está mi felicidad? ¿Dónde puedo servir? Padre. Entonces yo rompí con ella, terminamos de esta manera, no violentamente ni nada. Pero triste sí, ¿no? Sí, toda ruptura, como mencionábamos al principio, causa dolor, pero pues a veces cuando te apuntan un seno y es para que continúes con vida. Sí, claro. Entonces las rupturas a veces nos hacen crecer y son para algo mejor, como cuando las mamás se tienen que despegar de los hijos, es una ruptura y a los hijos les va a doler un poco menos, a la mamá le va a doler más porque se queda sola en casa, pero sí, se fue doloroso, pero vino esta otra parte de entrar al seminario y de repente así mira, va, 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 va. ¿Por qué? Porque en el seminario yo pensé desde la mañana, reces, 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 misa, 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 con sotana todo el día. Silencio todo. Silencio. Ajá. Y llego y clases de filosofía, después clases de guitarra o de piano, después de la comida un tiempo para jugar villaro, futbolito o básquetbol. ¡Madre! El seminario tenía estudiantina, tenía clases de teatro, clases de psicología, de pedagogía, de counseling. ¡Madre! Se me abrió un mundo, dije, pero qué maravilla. De aquí soy. El seminario, o sea, alguien entra al seminario y no sale como cura, sale bien formado como, ¿quién ha estado en el seminario? Por ejemplo, Erick del Castillo. Ah, que iba a ser padre. Iba a ser padre. También el señor Iglesias López Tarso estuvo en el seminario. También este señor de Juliántla. ¿Juan? Joan estuvo en el seminario. En fin, varias personas que han estado en el seminario dices, el seminario les dio una estructura y una amplitud para ver el mundo de otra manera. Oiga, padre, ¿y qué tan cierto es que usted tuvo que ser payasito, tuvo que ser mago para pagarse los estudios del seminario? Es que en el seminario también te abren los ojos de que, óyeme, aquí no te vamos a pagar todo. O sea, no estás becado. La vida, la vida no es así. En la vida, la gente se gana el dinero con su trabajo. Ajá. Algunos seminaristas, bueno, tenían papás que les ayudaban a pagar. En mi caso, ocho hijos, pero además mi papá que decía, vas a entrar y te vas a salir conociéndote como eres. No creía. Yo llegué al seminario solo, no me acompañó ni mis hermanos, ni mis papás, nadie, nadie. Yo llegué con mis chunches al seminario y ya cuando estamos ahí hay que pagar. Bueno. ¿A qué caray? Yo cuando estuve en Televicentro, porque empecé en la época de Jané Terceo, fuimos compañeros ahí en Televicentro, en el Estudio B grabábamos Wonderlandia y otras cosas más. yo aprendí a vigilar, a observar a Chen Kai. Veía también algunos payasos que estaban ahí, veía cómo trabajaban los de escenografía y todo eso se me iba quedando ahí porque te digo, me centraba en algo y lo aspiraba. ¿Y de ver a Chen Kai? De ver a Chen Kai, después dije, tiene que haber una tienda donde venden cosas de magia y llegué aquí al reloj chino. Ah, claro. Ahí está la tienda más antigua de los magos. Claro, claro. Te venden el truco y te dicen cómo. Mire, qué ingenio. Entonces, me compré mi maleta con muchos trucos y de payasito de mago a las fiestas infantiles los fines de semana. ¿Cómo se llamaba usted de payasito? Ni me acuerdo el nombre, creo que ni nombre tenía. Pero usted llegaba y hacía su show. Pero, ¿sabes qué? Creo que no tenía nombre, ¿por qué? Porque en ese tiempo estaba de moda Mami, ¿y por qué? Hay niños como yo No tienen por quién jugar. ¿Quién? Ajá. ¿Quién cantaba eso? Cepillín. Cepillín. Ajá. Entonces, peluca, maquillate, maquillate. Y entonces llegaba vestido como cepillín. ¿Y usted hacía todo? ¿Usted se caracterizaba? Yo me caracterizaba y todo. Y de esta manera, después de encontrar cepillín, le pedí permiso para hacerlo, me dijo, no te preocupes. Padre. De hecho, cepillín me firmó mi libro de cuentos, el que escribí. No. Que descanse en paz. Y ya con este permiso, porque no me gustaba hacer cosas sin permiso, empecé a hacer eso y eso me llevó a otra cosa más bonita, donde hacía magia sin que me pagaran un solo centavo, pero él era el pago más grande que podía tener. ¿Cuál es padre? Me dijeron, padre, hay un reto muy importante y ningún seminarista quiere ir. El piso, creo que era el número quinto de cardiología en Tlalpan, donde hay niños que entran y quizás ya no van a salir conmigo. Les van a hacer un trasplante, alguna cosa y son niños que a lo mejor que vivían en la montaña, en la sierra, porque llegan de distintas partes y nunca les han hablado de Dios y los papás no pueden estar con ellos y necesitan a alguien que les anime. ¿Te animas? Hablarles de Dios. Pues llego con mi maletota disfrazado de ese pillín. ¡Padre! Y entonces háblales de Dios, Dios te ama y aunque te vayas de este mundo Dios te espera y Dios es más simpático que este payaso y si yo te traje de dulces Dios te va a dar más cosas. Y esa parte era tan bonita porque veías como los niños después de estar ahí en su camita se levantaban con su aparatito o lo que sea y se reían. Doraba una hora ese momento pero el momento más doloroso siempre me acompañaban al elevador. ¡Ayuda! Cuando se cerraba el elevador de mí y yo los dejaba de ver decía ¿a qué niño no voy a volver a ver la próxima semana? Porque de repente llegaba y me decían ¡Padre! Me decían ¡Padre! El vampirito ya se fue Así me fue la primera vez ¡Ay Dios! ¡Ay ya se fue a su casa! No, ya se fue donde tú nos dicen ¡Híjole! ¿Te das cuenta ahí de muchas cosas como la vida es tan tan fugaz y como a veces pensamos que a los buenos es a los que les va bien y a los malos mal y entonces te enojas con Dios y en el seminario también te revelas y dices a ver, a ver ¿qué está pasando aquí? Dios eres un pendejo ¿qué te pasa? ¿por qué? Y entonces de repente con las saberes que tú entiendes que la vida es limitada y que el mal y la enfermedad es tanto para niños y adultos y jóvenes y tenías que aprender aunque me hayan concebido y estuve en el vientre de mi madre un mes con eso tengo que estar agradecido aunque no haya más y si tuve la oportunidad de nacer aunque no haya más con eso tengo que estar agradecido y si viví cinco años con eso y si viví quince pero estamos acostumbrados a que no quiero cien años y quiero esto y quiero lo otro y entonces vas entendiendo la vida de otra manera con esos niños a los que yo les iba a enseñar algo y ellos fueron grandes maestros para mí padre que le recuerda que le dice el 24 de mayo de 1980 el 24 de mayo me recuerda un día que llegué a la basílica desecho llorando llorando sin poder calmar las lágrimas en medio de diez mil personas en medio de diez mil personas que gritaban Pepe mire porque ese día fue mi ordenación sacerdotal después de ocho años nueve años en el seminario llegó el momento después de haber sacado dos licenciaturas una en filosofía y una en teología llega el momento de la ordenación y con mis compañeros éramos doce empezamos en procesión y de repente yo dije híjole y si no puedo porque para ser sacerdote tienes que ser modelo y si meto la pata y si defraudo a alguien y en ese momento me puse a llorar dije híjole todos iban felices de la vida yo era el único que iba así y empezó la misa y no podía no podía y es que no quiero fallar no quiero fallar no quiero fallar y finalmente llegó el momento en que ya el obispo te llama al frente te tienes que tirar al piso para indicar que mueres a la vida anterior para empezar una vida nueva y hubo dos cosas al pensar primero el piso estaba frío el piso de mármol en medio de un calorón ese es el reloj de la parroquia en medio del mármol ay sentí fresco y después dije bueno Dios mío es que ser cura no depende nada más de mí estaba mal depende también de ti yo voy a hacer lo que está de mi parte y tú haz lo que está de la tuya me levanté después de que me ordenaron tranquilísimo y en paz con paz hace pues casi 40 años ¿no? del 1980 al 23 ¿cuántos van? 43 43 años claro no estaba estudiando todavía estaba jovencillo uy ese momento jamás se va a olvidar no no y después de eso me mandaron a estudiar a Roma porque vieron algo y bueno el sacerdocio ha sido momentos difíciles porque si he tenido momentos difíciles hay gente que está en contra de los curas por algunos que actúan mal te echan a ti ¿ha tenido momentos en que dice ya quiero tirar no la toalla? no no hay tenido momentos donde si dices a esta comunidad ya no la quiero no porque cuando llegué de Roma pedí que me mandaran a la parroquia más pobre el canal me dijo vienes de Roma con estudios te vas al seminario a vivir ahí y como maestro dije señor como maestro si porque tengo que desquitar lo que han invertido en mi pero quien es la gente que ayuda más a los sacerdotes la gente sencilla entonces mándeme a la parroquia más sencilla y me mandaron a un basurero en el campamento 2 de octubre un lugar de paracaidistas que habían llegado a invadir toda esa zona tenía una zona que era basurero y en la que los individuos de ahí querían construir su iglesia habían hecho conjuntando unas laminitas de metal de partidos políticos y de rompopes quien sabe que una cosita chiquita pero había unos curas falsos que aprovechándose de que no había otro sacerdote por ahí les ofrecían servicios les sacaban el dinero y entonces cuando yo llegué al lugar recuerdo que pensaron que yo era falso les habían dicho eso y cuando iba llegando una persona me aventó una piedra híjole yo dije que pasa que pasa y dije no estoy solo y se me ocurrió me agaché levanté la piedra les dije gracias ya tenemos la primera piedra de nuestra nueva parroquia padre que respuesta la gente la gente se quedó así como no vengo a causar división y polémica simplemente les voy a mostrar una imagen el día de mañana para que ustedes decidan quién es falso y quién no al día siguiente mandé imprimir fotografías donde estoy con Juan Pablo segundo en Roma la gente empezó a verlas y dijeron este es el bueno claro esto que te digo fue creando oposición entre el otro grupo porque no creas que se fueron luego luego como no se llevaron un grupo de gente empezamos a trabajar a trabajar logré construir aquella parroquia en un tiempo largo porque era una zona pobre pero reconstruí en gran parte a la comunidad que se peleaban de unos con otros y lo amaron me imagino padre si agradezco a esa comunidad de la Sagrada Familia así se llamó la parroquia pero por esto que te estoy diciendo un día me secuestraron ¿cómo? ¿cómo? un día iba llegando a la parroquia en una camioneta caribe que había logrado comprar y se me acercó una persona para preguntarme algo oiga padre ¿quién sabe qué? y mientras estaba contestando para acá era más bien para acá el que estaba del lado del volante llega y con la cacha de la pistola me golpea la cabeza me destanteo abre la puerta me bajan y otra vez medio mareado y va al suelo en la parte de atrás agarran mi camioneta y vámonos ¿qué iban a hacer conmigo? ¿qué iba a pasar? no sé pero afortunadamente otra vez la mano de Dios como en Estacalco las calles son pequeñitas y no tienes salida a una calle grande tuvieron que salir por unos callejones y en esos callejones iba a pasar una procesión religiosa de la parroquia de San Matías que le cerró el paso claro la gente no me veía a mí porque me tenían abajo ¿usted estaba desmayado? estaba atolondrado pero eso sí con mucho miedo porque yo traté de sobarme en la parte que me habían golpeado porque me dolía pero volteo y veo la mano toda llena de sangre y eso es una cosa que la sangre siempre impone sí, por supuesto entonces se echan en reversa porque va continuando el grupo parece por otro callejón y de repente ven que en el callejón hay gente por ahí y a mí la gente ya me conocí en ese lugar y no lo vieron manejando no me vieron manejando entonces algo lo ha pasado por la mente de estos que no me vieran con ellos claro porque una cosa es que vieran la camioneta pero que me vieran con ellos o que alguien se asomara que iba a pasar entonces lo que hacen llegan a una esquinita se llama la capilla de la Santa Cruz no había nadie ahí y me dicen bájate desgraciado padre entonces hacia tu alumno bájate me habían quitado los zapatos también me acuerdo entonces me bajé y no voltees híjole cuando te dicen eso bájate camina para allá y no voltees y dije aquí ya me dieron afortunadamente me bajé dije Dios mío si he fallado en algo perdóname me voy en paz punto empecé a caminar oí cómo se fue la camioneta y ya pero inmediatamente fue un ratito que no había gente ahí pero a los cuantos segundos ya pasó alguien padre ¿qué le pasa? padre es usted es usted quien sabe qué si me pasó esto inmediatamente me subieron a un coche me llevaron a la parroquia padre ¿qué hacemos? le dije en primer lugar se están llevando mi camioneta si ellos cometen algo con mi camioneta me van a echar la culpa a mí vamos a la delegación a levantar el acta de esto que está pasando y así descalzos sin zapatos era domingo yo tenía misa poco después la gente estaba ya en la iglesia esperándome se dijo le acaba de pasar esto al padre todos haciendo oración padre lo iban a secuestrar y ahí en la iglesia finalmente se avisó toda la gente se solidarizó pero mientras estábamos en la delegación varias patrullas anduvieron por ahí y llegaron con el informe y ahí encontramos la camioneta chocó en Plutarco Elías Calles frente a la clínica del seguro social pero a la hora de chocar uno de los que iban ahí dejó embarrado parte de de la cabellera etcétera fue un golpazo pero venía otro coche detrás de ellos que sacaron a los dos y se los llevaron quiere decir que se llevaban mi camioneta pero venía otro coche juntamente con ellos que se habían puesto de acuerdo en qué momento quiénes fueron qué es lo que pensaban hasta ahí me quedé pero con el miedo durante mucho tiempo ahora sí que usted se salvó de milagro pues sí realmente viéndolo así y eso sí tengo que decir que el miedo duró mucho tiempo yo sentía que me seguían y a propósito de eso siempre hubo personas como a quien recuerdo con mucho cariño el señor Juvencio que se ofreció como guarura para estar conmigo más tiempo fue increíble padre yo sé que usted tiene cosas que hacer pero quisiera seguir yo con tantas cosas cuando estuvo enfermo cuando estuvo grave cuando tomaba Mimex o sigue tomando tantas historias sigo tomándolo porque yo no sé si esas cosas esos momentos difíciles porque he tenido muchos momentos tarde o temprano termina tu cerebro convirtiéndolos en enfermedad entonces tú sabes bien que hace más de nueve años empecé con un problema grave sí muy grave empecé a tener evacuaciones sin control ni nada y los médicos no lo encontraban y solamente el extracto de agave me ayudó a enfrentarlos se han vuelto a repetir estos incidentes y sigo con el extracto de agave sigue con Mimex es lo que me ha salvado la vida y yo diría que fue un milagro encontrarme con él y que más que medicamentos esto me está ayudando a salir adelante porque tú me has visto que no paro no bueno Maxime dice que soy un ajonjolí de todos los bordes oigan padre ya nada más por último cuéntale a la gente porque usted famoso a donde vamos lo reconocen le piden la foto el autógrafo esté en TV Azteca esté en Televisa ahora lo vimos en como dice el dicho está en Grupo Fórmula y el otro día lo oía decir que no le pagan padre es que Matilde cuando decide hacer algo aunque no te paguen yo creo que los bailarines aunque no les paguen se ponen a bailar los músicos aunque no les paguen se ponen a tocar las más de familia aunque no les paguen hacen lo que tienen que hacer pero usted tiene que comer y claro de comer nunca faltará pero yo no entré a los medios para que me pagaran de hecho cuando entré a Televisa y a TV Azteca fueron cerrones de puertas y luego cuando entré a uno y el otro pensó que yo nada más era para este etcétera yo fui la única persona que pude estar al mismo tiempo en los dos en los cuatro porque fue Televisa TV Azteca Univisión Telemundo Canal 11 y después Canal 28 tengo esa esa fortuna y gracias a esos lugares pues he podido esparcir por lo menos valores si no el evangelio pero no no me pagan solamente últimamente cuando he hecho algunas novelas porque también soy actor yo sé del anda y todo ahí si ya me están pagando porque alguien me dijo padre usted actúa soy del anda aquí vengo a exigir que le paguen bendito sea Dios esto ayuda para la reconstrucción y en cuanto a mi sostenimiento Dios me ha ayudado porque con los libros que he escrito que algunos llevan más de 500 mil ejemplares pues he salido adelante Dios nunca te deja cuando tu punto principal no es el dinero como dice la Sagrada Escritura busca primero el reino de Dios es lo esencial y lo demás vendrá por añadido mire que bonito lo dice oiga padre y ya para terminar yo lo acompañé cuando falleció su mamá y nos dejó usted una lección de vida que me gustaría que le compartiera a la gente la forma de ver y de pensar cuando su mamá fallece que usted adoraba a su mamá era el mejor de los hijos la acompañaba me acuerdo que bailaba con su mamá bueno después de que falleció mi mamá yo creo que el hijo que podía acompañarla más y pasearla fui yo si verdad entonces me preocupé de que fuera tierra santa cada fin de semana íbamos juntos al cine o al teatro o a cenar muy guapa su mamá muy guapa pero inquieta también mi mamá y bueno lamentablemente pues llegó el cáncer un cáncer fuerte dos hermanas han tenido cáncer una todavía no aparecía el Mimex entonces no no se salvó mi otra hermana vive todavía mi mamá duró mucho tiempo pero finalmente concluyó su existencia feliz de la vida rodeada de nietos y un día como hoy exactamente un día 3 de marzo es cuando cuando ella falleció hoy celebré dos misas por ella pero sé que está en la presencia de Dios duele mucho separarse de ella pero además sabes que mira préstame tienes algo aquí ahorita tú vas a hacer lo que tengas con esto pero mira una pérdida es como esta piedra a ver de repente parece que se te olvida o te metes a la mano y dices ah ahí está cuando perdemos a un ser querido nunca lo olvidamos y parece que el dolor desaparece pero no ahí está todo el tiempo viene contigo como una piedrita que te acompaña claro mi mamá no viene aquí aquí está aquí está todo el tiempo oye yo estuve nueve nueve meses adentro de ella y yo digo te gané mamá porque llevo 43 años cuando tú estás aquí dentro de mí pero a ver qué significan estas piedritas para ti se la doy pida un deseo y compártanos pido un deseo porque toda la gente que nos está viendo va a poner la mejor de las vibras para que usted voy a pedir un deseo que tiene como varias varias ramificaciones pido la paz para el mundo entendiendo que la paz significa que cada persona está en paz con ella misma haciendo lo que quiere tomando las decisiones que quiere eligiendo a la gente que quiere poniendo límites entendiendo que la enfermedad y la muerte son castigo de Dios y pido la paz del mundo entendiendo también que mientras haya gobernantes corruptos gobernantes que engañan al pueblo líderes que se aprovechan de la pobreza para sacar recursos y cometer todo tipo de fechorías no existirá la paz por eso pedir la paz significa que haya gobernantes que tengan paz en su corazón y en su mente sabiendo que no engañan sabiendo que sus hijos tampoco engañan sabiendo que sus colaboradores no son personas que son lametraceros y aunque vean que hay un error no son capaces de corregir y gobernantes que saben reconocer que como uno tenemos errores y se pueden cambiar y corregir solamente podrá así ser posible la paz en el mundo en Ucrania donde tanto el presidente de Rusia como de Ucrania se tienen que poner de acuerdo para decir ¿por qué todos los pueblos que dependen de nosotros están sufriendo cuando dos simplemente no sabemos ponernos de acuerdo ¿no crees? por supuesto sus redes sociales padre mis redes sociales en youtube padre jose de jesús aguilar en twitter el igual padre jose de jesús y mis programas en radio fórmula a las dos de la tarde de dos a tres de lunes a domingo y en imagen todos los domingos de nueve a diez de la mañana y aquí oficia misa bueno y aquí en la parroquia de San Cosme aquí estamos oficiando la celebración de la santa misa especialmente los domingos a las nueve y a la una treinta de la tarde le falta vender mole padre ¿sabe cocinar? sí ¿cómo no? es para usted es para mí ¿sabe cocinar? lo esencial ¿por ejemplo? por ejemplo una buena pasta ¿no? por ejemplo unas galletas por ejemplo unos biscuits por ejemplo ¿qué más? un buen caldo de olla ¿usted sabe cocinar? yo creo que es lo esencial no son cosas complicadas claro no es esa un cuisinio que dicen que mezclan ahora el mole con pétalos de rosa y quién sabe cuánta cosa yo creo que con que sepas rico y no te haga daño con eso es más que suficiente muchas gracias padre gracias a ti gracias a ti Matilde gracias a tu equipo que nunca se ve pero están ahí detrás de cámaras y especialmente gracias a ustedes que tuvieron la paciencia de seguir este video y como dice Ortiz de Pinedo si les gustó recomiéndenlo retuítenlo lo que sea y si no les gustó no digan nada ay padre usted se puede echar 20 programas solo que bueno es muchas gracias padre gracias le agradezco mucho Cristóbal como siempre muchas gracias Paco y a todo el equipo de producción les deseo la mejor de las suertes muchas gracias a la gente que nos está viendo acuérdense suscríbanse a mi canal si les gustó este programa pues denle like y la verdad todos los comentarios que tengan personalmente yo se los voy a responder nos vemos la próxima semana gracias 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 gracias